Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0214, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P0214 se almacena cuando el módulo de control del motor, SM, detecta un mal funcionamiento en el inyector de arranque en frío 2. Este inyector es responsable de suministrar combustible adicional durante el arranque en frío del motor para facilitar un arranque suave y estable. Síntomas. Algunos de los síntomas comunes asociados con el código P0214 pueden incluir dificultades para arrancar el motor en frío, ralentí inestable durante el arranque en frío, falta de potencia en los primeros minutos después del arranque en frío, y posiblemente la activación de la luz de verificación del motor en el panel de instrumentos. Causas. Las posibles causas del código P0214 pueden incluir Inyector de arranque en frío 2 efectuoso. El inyector de arranque en frío 2 puede estar obstruido, bloqueado o tener una falla interna. Puede haber una conexión suelta, corroída o dañada en el conector del inyector de arranque en frío 2. El cableado que conecta el SM con el inyector de arranque en frío 2 puede tener un cortocircuito, una interrupción o un cable dañado. En algunos casos, el módulo de control del motor, SM, puede tener un mal funcionamiento y generar el código de error P0214 de manera incorrecta. Soluciones. Inspecciona el inyector de arranque en frío 2 en busca de obstrucciones o daños visibles. Si encuentras algún problema, es posible que debas reemplazar el inyector. Asegúrate de que la conexión eléctrica del inyector de arranque en frío 2 esté bien ajustada y libre de corrosión. Limpia o reemplaza el conector si es necesario. Inspecciona el cableado que conecta el SM con el inyector de arranque en frío 2 en busca de cortocircuitos, interrupciones o cables dañados. Realiza las reparaciones necesarias o reemplaza el cableado defectuoso. Si todas las acciones anteriores no resuelven el problema, es posible que haya un mal funcionamiento en el módulo de control del motor, SM. Consulta a un técnico calificado para realizar una evaluación y posible reemplazo del SM. Recuerda que estas son soluciones generales y los pasos específicos pueden variar según el modelo y la marca del vehículo. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.